Estamos de regreso y continuamos con la información. Una de las metas de las autoridades de turno es erradicar el tráfico de estupefacientes por Guatemala. Las acciones para garantizar resultados efectivos incluyen relaciones laborales con expertos extranjeros. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Internacionales sobre Narcotráfico y Seguridad, William Brownfield, se encuentra en Guatemala por un lapso de dos días, cuya agenda incluye varias reuniones con funcionarios. Este lunes, Brownfield mantuvo conversaciones con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Dentro de los puntos destacados, se discutió el apoyo económico que esa nación dará al ente internacional en busca de combatir la impunidad. Además, se reunió con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien agradeció el soporte estadounidense que permitirá la conformación de fuerzas de tarea para combatir la criminalidad en las fronteras. La gira del subsecretario de Estado contempla una reunión con el presidente Otto Pérez Molina y una visita a Honduras, donde tendrá acercamientos con el mandatario Juan Orlando Hernández y funcionarios hondureños. En la zona 8 de Quetzaltenango se realizó un operativo esta mañana, coordinado por el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y bomberos voluntarios. Aunque las autoridades permanecieron herméticas acerca de las acciones, se estableció que el objetivo era encontrar los restos de Cristina Sicaviza. La información preliminar refiere que en el inmueble fue sepultada una mujer con las características de Cristina y se procedió a la búsqueda. Es la segunda vez que los fiscales llegan a la misma vivienda. En enero pasado fue suspendida la búsqueda y los resultados siguen siendo negativos. Mientras, Roberto Barrera, esposo y principal sospechoso de Cristina, de la desaparición de Cristina continúa en prisión preventiva a la espera de aclarar uno de los casos más polémicos de los últimos años.